Mientras la mirada del país y el mundo estará puesta en la ceremonia de juramentación de Joe Biden el 20 de enero, en la Casa Blanca estará en desarrollo una misión contrarreloj, la mudanza presidencial que ocurre tradicionalmente ese mismo día. Empezando muy temprano en la mañana, alrededor de las 4 o las 5 am, el personal que trabaja para la residencia comenzará a mover todo. Entonces sacan las pertenencias de la familia del presidente saliente y a veces reemplazan las alfombras o limpian las alfombras. Pintan un poco las paredes. Después de haber limpiado todo, comienzan a meter las pertenencias del presidente y la primera dama entrantes. Colocarán toda su ropa en los armarios, llenarán el refrigerador con los alimentos que la familia entrante disfruta. Realmente quieren que el grupo entrante se sienta en casa. Lina Mem, miembro de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, explicó a la Voz de América que típicamente este proceso tarda 5 horas e involucra a una centena de trabajadores de la residencia. El mandatario saliente Donald Trump confirmó que no participará en la ceremonia de cambio de mando y se espera que parta de la mansión presidencial el mismo miércoles antes de que Joe Biden asuma el poder. Tampoco recibirá a la familia entrante en la Casa Blanca, otra tradición que será interrumpida durante esta transición. Christopher Emery, quien ocupó el puesto de jefe de personal de la residencia presidencial durante tres administraciones, nos dijo que debido a los cambios protocolares de este año por la pandemia, incluida la suspensión del tradicional desfile por la avenida Pensilvania, la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca podría ocurrir antes de lo acostumbrado. El desfile siempre ha ofrecido a los empleados de la residencia presidencial un par de horas o más para terminar de arreglar todo, pero en este caso los Biden pueden estar llegando entre la una o las dos de la tarde, lo cual son dos horas antes de lo esperado típicamente. El nuevo presidente debe estar listo para gobernar desde el despacho Oval a su llegada a la residencia. Funcionarios de los Archivos Nacionales de Estados Unidos removerán todos los documentos físicos y electrónicos de Donald Trump, así como los regalos que recibió durante su mandato, los cuales serán archivados de acuerdo con la ley. Jorge Agobian, Voce América, Washington.